hola amigos de youtube como estan? vamos a grabar un video de cumpliendo mi sueño vamos a ir al aeropuerto que yo cumplido mi sueño nos bajamos y esta hacer un gameplay un gameplay normal como un chico normal nos subimos a este taxi no se si saben que significa you taxi significa tu taxi tu taxi ok nos vamos a ir a al aeropuerto quiero ir al aeropuerto vamos a ir al aeropuerto aqui aqui si quiero ir al aeropuerto por favor, aqui esta el aeropuerto ya les habia mostrado donde se ubicaba el aeropuerto, esto va a ser muy cumpliendo mi sueño se va a llamar cumpliendo mi sueño en GTA 4 bella 1 ahora bajate nada na nada me vale si eres hombre o mujer que te bajes ok para entrar nos vamos de poner aca al taxi me trajo mas atras por aqui debemos entrar por aquí y luego debemos entrar por aquí y luego pum y luego y luego nos bajamos yo me bajo así porque tengo un truco de invencibilidad aquí está el truco de invencibilidad y nos ponemos en este carrito porque voy a cumplir mis ondas de rampear de rampear con con un chorro, con policías atrás si sabes que ahí vienen los polis que se va bien donde está la, uy, la del helicóptero uy aquí hay una rampa pero debe de ser, uy, estaba directita uy, estaba directa, ah, no ok, aquí hay una rampa casi rampeando, rampeando pum uy, dios que choque más extremo voy a hacer, uy y todavía me chocan voy a hacer uno de de haciendo parkour en GTA 4 es donde voy, me voy a estar grabando haciendo parkour aquí con este, con este pelonchas pum, pum, pum pum, pum ok, ay, 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 agáchate donde está el helicóptero el helicóptero no te escondas quien sabe donde está pero, pum acabo de subir uno que se llama extraterrestres y el oficial Superman y no sé donde está el helicóptero el helicóptero, ahí está el helicóptero no lo voy a alcanzar a disparar ¡Ay, oloy! ¡Pum! ¡Ay, no le di! ¿De dónde me están disparando? Ok Ok, esto va a ser una masacre Ahí viene ¡Pum! Lo bueno que no ha venido un oficial Terminator ¡Uy! 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 Y todavía el avión sigue caminando ¡Todavía el avión sigue caminando! ¡Todavía el avión sigue caminando! Amigos, espero que les haya gustado este gameplay Suscríbanse, los quiero mucho y... ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Soscríbete al canal! ¡No la de! ¡Adiós! ¡Adiós!